23.06, 22.06 en Canarias, me pasa a la Angelova a una última hora que dice competición ordena el cierre parcial de Mestalla por los insultos racistas a Vinicius. Mire, ya hemos quedado en que no vamos a opinar, ¿verdad? Aquí hay una cuestión de fondo, y la cuestión de fondo no es deportiva, es una cuestión, digamos, lateral, ¿verdad?, sino el hecho de que se haya convertido este incidente en munición de campaña política rápidamente recuperada por la izquierda para blandir el eterno argumento del racismo estructural en España por parte de la derecha y de la extrema derecha. O sea, ¿de verdad? Los que discriminan a los niños que quieren hablar español en Cataluña nos van a estar diciendo eso, sí, de verdad. Bueno, entre otras cosas, para examinar este asunto, tenemos hoy en la mesa a Abuinfubea. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, es parte de un placer estar contigo, y es un honor. Y nada, te leo, ¿eh? O sea, que los libros que escribes... No sé si lo dices como advertencia o como... Yo lo digo para que sepas que un buen escritor tiene humildes lectores. Ah, eso está bien, eso está bien. Él también es escritor y él ha sido uno de los más activos, de las firmas más activas, digamos, en la construcción del mundo afro, en España en particular. Si te parece, para hablar particularmente de lo que ha sido el caso Vinicius y su transformación en argumento político, vamos a ver un trabajo que nos ha preparado en redacción Miguel Gutiérrez y luego lo comentamos. Vinicius recibió insultos racistas en Mestalla. ¡Venicius! ¡Venicius! Y la polémica no deja de crecer. El Real Madrid ya ha denunciado ante la Fiscalía lo ocurrido y esta ha abierto una investigación. La Policía Nacional ya ha detenido a tres de los cientos que profirieron insultos racistas contra el futbolista del Real Madrid. El odio contra Vinicius por parte de las aficiones rivales es un hecho. Cuatro miembros del Frente Atlético han sido detenidos por colgar de un puente cercano a Valdebebas un muñeco con la camiseta de Vinicius a finales de enero, antes de un partido entre ambos clubes. Sobre lo ocurrido en Valencia, desde Brasil hablan incluso de conflicto diplomático con España y dibujan una situación de racismo estructural en nuestro país. El embajador ha pedido reunirse con la Fiscalía, con el Ministerio de Igualdad, con la Real Federación Española de Fútbol, con la Liga y con el propio Real Madrid para que se tomen las medidas más contundentes. Creen en Brasil que estas conductas no son perseguidas en España. El Ejecutivo brasileño se plantea incluso que la policía impulse un expediente internacional. La portavoz del Gobierno de España ha rechazado estas acusaciones. Sin embargo, la otra parte del Gobierno hace suya las tesis de Lula y trata de sacar rédito político de lo ocurrido. El Ministerio de Igualdad de Montero ha firmado junto al Ministerio de Igualdad Racial de Brasil un manifiesto en el que señala que el racismo es estructural, que lo ocurrido no es un hecho aislado y que se ha de actuar con severidad. Iglesias también se ha sumado al oportunismo político de Podemos. El problema es el auge del fascismo, que es algo muy normalizado en nuestro país y muy tolerado en el fútbol. La formación morada incluso ha anunciado una nueva ley. Vamos a acelerar los trabajos para que cuanto antes nuestro país tenga esa ley contra el racismo que nos permita combatir este problema social de una manera más estructural. Así es como la izquierda ha hecho una cuestión nacional e internacional de algo que solo ocurre en ocasiones en los campos de fútbol y que podría resolverse con la identificación de los aficionados y con la aplicación de la legislación vigente. En fin, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que aquí hay varios argumentos aparte del oportunismo de algunos partidos que están en campaña electoral y lo que hacen es utilizar, además contradictoriamente, porque el Ministerio de Igualdad tenía que haber instado a la Fiscalía para que las decenas de denuncias que puso el Real Madrid y Vinicius se van a cabo, pero si le hubiese puesto el mismo interés a los negros que al tema CUER, pues quizás hubiésemos tenido otro tipo de solución. También es verdad. Claro, pero si el Ministerio lo único que hace es enfocar la igualdad en un sentido exclusivo y extremo, llegamos a estas situaciones donde el que está gobernando le exige a los que no gobiernan que hagan algo que ellos tienen que hacer. Eso es una cuestión clarísima, porque se supone que la señora Rita Bosado es directora de un órgano del Ministerio de Igualdad dedicado a perseguir eso. Se supone que el señor Antumito Asillé es el director de otro órgano también para eso. Se supone que la propia Irene Montero también en el Ministerio... O sea, es decir, se supone que todas esas personas que están hablando ahora con Lula tienen alguna responsabilidad en el gobierno de España para impulsar, porque Sánchez dijo que la Fiscalía era él. No es una cosa que lo dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha hecho eso? Eso es una parte. Otra cosa es la delegnable actitud, no de los campos de fútbol, porque al final, como decía López de Vega, las cosas que son de comer son de la vida. Es decir, el racismo no está en los campos de fútbol. Es algo que está, pero no en España, en el mundo. Decir que España es un país exclusivo, eso no es. Pero es una realidad de que en este país, yo me acuerdo cuando nos sentamos con el señor José María Aznar para impulsar la Ley 62 para 2003, la Ley de Igualdad de Trato, que es la que posibilita al asistente del Ministerio de Igualdad, y ya se hablaba de la discriminación por origen racial y étnico. Las leyes que se impulsó con la derecha, con el señor Rajoy, con Gustavo de Ristec y otra gente, en esa misma dirección. Vamos a la historia de España, que a ti te gusta mucho. En el año 81, Adolfo Suárez, que era un tío de izquierdas, emitió una ley de reparación y reconocimiento para la población de Guinea Ecuatorial, que había sido en la hispanidad. O sea, hay un montón de legislación en España que tiene que ver con eso. No hay una voluntad por parte del fútbol y de las instituciones que llevan el fútbol, porque ya vimos el caso de Samuel Letó, ¿te acuerdas? Sí, sí, perfectamente. Lauri Cunningham, ¿te acuerdas? Erwin Congo, Tren Valencia... Bueno, hay un montón de jugadores históricos. En el caso de Erwin Congo, el presidente del Real Club Deportivo, Santander, le obligó a pedir perdón por denunciar el racismo. Por lo menos, Vinicio está teniendo suerte de que nosotros estamos hablando de eso aquí. Ya. Ahora dime una cosa, dime una cosa, Uy, vamos a ver. Sí, yo recuerdo muy bien cuando un fan de Steffi Graf saltó al campo y apuñaló a Mónica Seles. Apuñaló, no la insultó, la apuñaló. ¿Hasta qué punto estamos hablando de un problema, digamos, de carácter ideológico o que se quiere convertir en tal, que es racismo, o de un problema específico de aglomeraciones de masas, que es una cuestión de orden público? Porque la diferencia es muy notable. No, los que quieren convertir este tema en un tema político-electoral son los que el día 28 creen que van a perder y tienen la última opción de utilizar esto. Es decir, lo que es claro es que si hay una fiscalía en España contra el racismo, es decir, si existe la Catedral de Santiago, porque existe Santiago. O sea, no puede haber una fiscalía contra el racismo si no hay racismo, es una contradicción. Pero lo que nosotros estamos demandando no es esta utilización de algunos sectores para manipular cuando han tenido cuatro años para gobernar, para hacer esos cambios. Y al último momento es cuando se les ocurre hablar con Lula y hablar de estas cosas. A mí me parece... Enseguida me dejo hablar a los contertulios, porque a mí este tema me tiene particularmente calentito. Pero lo que me parece realmente asombroso es lo de hoy que deciden acusar o detener a los que colgaron hace cuatro meses, a los que colgaron un muñeco en un puente. ¡Hoy! Después de cuatro meses. ¿Por qué ha salido este asunto? Porque el tema es noticia. Me parece un postureo de verdad. Claro, porque el gobierno, insisto lo mismo, porque el gobierno a través del Ministerio de Igualdad ha usado ese espacio en una dirección muy concreta, en una dirección... Es decir, el género, la clase y la raza son cuestiones de España. Las diferencias en España no son solamente de género y nacionales, Cataluña y el País Vasco, hablando de ello 48 horas del día, o en el caso de Irene Montero con su ministerio, está haciendo... El gobierno toma esta decisión de detener a unos señores cuatro meses después y que han esperado, como dices tú, todo el tiempo, porque estamos en una coyuntura electoral. Simplemente es eso. Miguel Ángel, Alba, Sergio, Miguel... ¿Qué percibir vosotros? Bueno, yo le quería preguntar, no sé si te puedo tutear, ¿crees que España es un país racista tal y como se está comentando? Y precisamente, como el debate ha llegado también a la política y se está poniendo en manifiesto que España es un país racista, no sé si compartes esa opinión. Es que no es mi opinión. El señor, el ministro Fernández, que es el ministro de Rajoy, tiene un informe muy bueno, si quieres entrar en internet, en los ministerios, donde la pregunta se responde por sí solo. No es que España sea un país racista, es que el racismo, como otras hacen... Yo me acuerdo, cuando tú y yo éramos niños, había algunas cosas que se podían decir en público sobre las mujeres. Hoy día no. ¿Por qué? Porque hay una conciencia social o porque hay un movimiento que lo impulsa. En el tema de si España... Pero se refiere a cuando éramos niños y yo, no tú. Tú eres mucho más reciente. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando España hizo el Mundial 82, cuando Naranjito, ¿te acuerdas? Alba no se acuerda de eso. Vale, bueno. No había ni nacido. Fue cuando llegaron los grupos ultraracistas ingleses a España, en ese Mundial, y la policía los perseguía y los... Pero luego, ¿qué ocurrió? Wilfred, cabrón, recoge el algodón, se convirtió en algo normal. Y la culpa de todo eso la tuvieron los propios jugadores negros porque legitimaron eso. Televisión Española preguntaba a Wilfred, oye, Wilfred, ¿has escuchado los insultos racistas? No, no, yo me dedico a jugar, solamente soy un deportista. Y toda la grada, escuchaba eso. ¿Qué ocurrió? Que eso se convirtió en algo normal y se normalizó. Llegó el tema de Samuel Eto'o y ningún jugador del FC Barcelona se marchó con él, se marchó solo. Pero al mismo tiempo... ¿Pero fuera del mundo deportivo? ¿Cómo? Fuera del mundo deportivo. Bueno, te invito a que leas a este señor y tiene algunas obras sobre eso. Nada que ocurre en el campo está fuera de la... Es parte de la sociedad. No hay... Darwin, por ejemplo. No hay nada que exista en este plató que no esté fuera de Madrid. Yo creo que el ejemplo magnífico que hemos tenido en la entrevista del magnífico trabajo de la presidenta Isabelía Zayuso lo está expresando. La realidad no está encerrada en un campo o en una habitación. Es parte de la sociedad. Pero a donde va Alba me da la impresión, creo yo, o al menos es lo que yo quiero entender y que te lo quería preguntar expresamente. Es que no es lo mismo decir hay racismo en España que España es un país racista. O sea, ostras, hay una diferencia evidente de dimensión. Pero claro, ahí en la dialéctica yo creo que Alba si tú... Es como si yo pregunto, por ejemplo, en algunos lugares de España que Miguel y yo conocemos perfectamente cuando se decía que había una discriminación, una persecución a los hablantes de castellano Hombre, Cataluña no es un país racista, ¿eh? Claro, entonces al final nadie podía decir nada porque lo que hace el otro es sentir, tomar el todo por las partes. Había claro, tú pones Manolo y Chocolatero y vienen los mozos y te dicen que estás provocando a la población. Es lo mismo. Si un negro dice que tal... No, no, es que usted está provocando decir que España es un país racista. Si usted lo que tiene que hacer es... Sí, pero no vienen los mozos. O sea, claro, es que es la diferencia. Es que no hace falta. No, objetivamente. Yo lo que creo es que objetivamente en España hay discriminación institucionalizada porque son los propios poderes públicos las que la amparan y es el caso de la discriminación por razón de lengua. De eso estamos de acuerdo. En Baleares, en Valencia, cada vez más, en Cataluña, por supuesto. Pero se puede denunciar. Es decir, cuando tú puedes denunciar... No puedes denunciarlo. No, no, no. ¿Qué es la diferencia? No, cuando viene los mozos... Tú lo denuncias porque se denunciaba. No, pero se denunciaba que ponían modelo de chocolatero. Ya, pero... No quiero que no te dejaran. No, no, pero viva España. Mira a Lula que deje de llamarte. Por favor, no tienes ahí al telefónico. Yo quisiera decir una cosa que, por lo menos en mi experiencia, en mi modesta experiencia, creo que puede tener valor. Yo sé lo que es la discriminación padecida. Es decir, en términos de discriminado. No a nivel personal, no en el plano personal, si se quiere, pero sí como colectivo. ¿El charnego? No, 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 no. Ah, bueno, claro, ya. Perdóname. No, no, me refiero a mi discapacidad. Sí, sí, lo entiendo. Yo he percibido lo que es discriminación. Yo he percibido cómo en una sociedad de los años 70 o de los años 80 se tenía una determinada concepción sobre las posibilidades que teníamos las personas con discapacidad respecto de los que supuestamente sois normales. Yo eso lo he padecido. Pero nunca se me ocurrió pensar que España... Yo nunca le hubiera dicho al conjunto de la nación que era una nación discriminadora. Era una nación que tenía determinadas asignaturas pendientes en relación a superar esa situación y punto pelota. A mí que venga un tío, un imbécil que no conoce España, por ejemplo, de Estados Unidos. Oí ayer que un organismo, no recuerdo cuál, empezaba a plantearle a España si España era un país racista por razón de la raza negra. Y yo pensaba, Dios mío, esta gente tiene el cuajo suficiente después de todo lo que ha pasado en Estados Unidos para pedirnos cuentas a nosotros ahora respecto de cómo tratamos nosotros a la gente negra. En el 18 los esclavos de allí se pasaban a lo español, ¿verdad? Pero Javier, mal de muchos consuelo de Guinea. Claro, porque es que lo que... Es que al final... Es decir, hay una sentencia y Miguel es abogado del Tribunal Supremo donde dice que a los negros hay que cachearles por su color. Está allí, hay que buscar eso. Hay que conocer la historia de España. Es que la gente... Quisiera que me permitáis... Del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Pero diga, 1992. Quisiera que me permitáis acabar el racional. Es algo que no me... 1992. Y además, los abogados... Tampoco está tan lejos. Felipe González con la famosa pata de la puerta de Corcuera... Tampoco había nacido. Tampoco había nacido. Pero hablando de discriminación, es que es tolerable. Yo tengo la obligación de tolerar que cualquier gilipuertas por lo que ha pasado con Vinicius me diga a mí, incluyéndome a mí, que yo pertenezco a un país racista o mucho más que el gilipuertas del señor de Podemos, el ex Coleta, venga a decir que esto no es un problema solo de racismo, sino que es de fascismo. Un tío que seguramente de fascismo ha leído bastante menos que muchos y en particular que yo, que he leído mucho sobre fascismo, por ejemplo, he leído bastante a Stanley Paine, que no creo que sea una persona sospechosa de falta de objetividad. Se puede tener que tolerar, yo tengo que tolerar de verdad que a mí me incluyan en toda esta patulea, en todo este montaje, aquí sí que vale la palabra performance, Miguel Ángel, que se ha montado alrededor del tema Vinicius, porque unos cuantos en el estadio de Mestalla, unos cuantos que no, ni muchísimo menos toda la gente, han hecho lo de llamar mono a este señor, pues de verdad, me parece absolutamente exasperante, me parece totalmente exacerbado, creo que además yo no voy a seguir, no lo he hecho, pero lo voy a hacer, voy a acabar aquí, hoy, yo no voy a hacerles el caldo gordo a toda esta gente que nos pone delante el foco para que piquemos, yo no lo voy a hacer, porque Vinicius, si quiere estar aquí, que esté, y si no quiere estar aquí, que se vaya con viento fresco, porque tanta paz lleve como deja, a mí me importa... como se nota que no eres del Madrid, Miguel, no, perdona, si yo he sido de un club, has sido del Madrid, pero es que lo digo de Vinicius y lo digo de quien sea, un señor que está ganando pasta por un tubo, o sea, que si tú eres negro y eres millonario, tienes que dejar que te insulten y te dejen... no, no, Aguin, yo no digo eso, no, claro, no, que a mí, que no... si fuera mujer, todo el mundo diría, ¡ah, machismo! No, 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 yo te entiendo, Miguel, pero que a mí no me gusta que a un tío le llame mono... Si esto le puede pasar a Vinicius, imagínate al chaval que vende CDs en la calle, pero que evidentemente... Un tipo que es millonario, que tiene tanto dinero... Lo que pasa hoy, vamos a ver... Jota Simpson, pero yo no tengo porque... Pero yo no tengo que soportar que a mí me llame el racista. España es un gran país, España lo está a potencia, España es un país... Eso era con Franco. Iba a decir una palabra, España es un país fenomenal. Ah, pero el hecho de que España es un gran país es que esas personas negras y otras razas, en un momento en que la idea de España está en cuestión, tienen un sentido de pertenencia y de amor a España, y eso significa que defiendan el vivir en España, no como unos tipos de segunda, regalados, ni que vayan por ahí, no, no, es decir, alguien que realmente defiende el proyecto y el proyecto de la idea de España tiene que ser capaz de cuestionar esa realidad. La mayor parte de gente de España no discrimina ya a los negros por ser negros. Pero es que no se ha dicho, es que eso es lo que se está diciendo. Eso lo dice, lo ha dicho el Coleta, porque él quiere... Pero es justamente a lo que se refiere Miguel. Yo no quiero eso. Yo no tengo porqué eso. Estamos en una coyuntura electoral y porque estemos en una coyuntura electoral no podemos dejar que maten a las mujeres o a los hombres, porque bueno, como hay elecciones, vamos a dejar que... Claro, el Coleta está diciendo cosas para sus elecciones, para su electorado. Y además, él miente porque no fue Vox, ni el PP, ni la derecha, los que mataron el genocidio en Ceuta y Melilla en agosto. No fueron ellos. No fue Vox, ni el PP, quien trajo el racismo. Es una mentira esa idea de que todo estaba muy bien hasta que llegó Vox, que es lo que él quiere decir. Sí, sí. Claro, eso es una mentira, pero esa mentira la saben todos los negros. Los negros no son tontos. Saben que están tratando de usarlo porque los que hemos conocido desde el famoso Español de Franco ha muerto hasta Pedro Sánchez, sabemos que en todo ese proceso ha habido de todo y que no existía Vox, no existía el PP, no existía la lente popular. O sea, la idea de que la derecha es la mala malísima que ha traído todo el mal, que es lo que se subyace de fondo, pues es una historia mentira y realmente falsa. Yo lo que sí que diría, y déjenme leer una parte, porque creo que tu asociación en concreto, fundaciones, gremios, etc., creo que juega un papel fundamental en lo que quiero leer y es una de las partes de su libro, que dice el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido. Hombre, a mí me suena eso. Es generalmente un hombre poco hecho. Luego, continúa y vuelve a decir, ya lo he dicho antes, es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar sin haber superado su propia perfecidad, destruiría a Cataluña. Puyol, Puyol. Jordi Puyol, claro. Y ahí, ¿por qué digo que jugáis un papel muy importante? Porque con estos hechos que hemos visto de racismo evidente, de explicación y de discriminar a una persona por cualquier tipo de razón, en este caso, racial, yo sí que diría, no os dejéis manipular y solamente mirar sobre una cosa en concreto que ha pasado en un campo de fútbol. Sino aprovecharlo para decir, ojo, todos los ciudadanos lo que queremos es ser iguales frente a la ley y tener siempre el mismo respeto por parte de todo el mundo. Ni más ni menos. Ser iguales. Sí, pero hay que hacer un debate riguroso. ¿Sabes? Eso una merienda de blancos no sirve. Hay que hacer un debate riguroso. ¿Qué significa una merienda de blancos? Es un sitio donde los blancos hablan, donde los hinchas del fútbol del club de Barcelona hablan del Real Madrid pero ninguno del Real Madrid puede participar y además te dicen que Puskas era el Atleti. Entonces, eso se convierte en algo normal. No, el debate riguroso es el siguiente. Si esas personas son tan españoles como tú en igualdad, tienen que tener derecho a decir que esa imagen general que tiene la derecha de que todos los negros son de izquierda es falsa. Es falsa. Pero claro, como la derecha no tiene un proyecto para estos negros pues se acaba el coleta cogiendo el balón metiéndoselo en la mochila y metiendo la canasta porque los demás están mirando. Entonces, hay que permitir que la gente en este caso con este caso de Vinicius pero ha habido muchos anteriores que nos acordamos en el que se habrá un debate social y donde la gente no tenga complejos. No hay que tener complejos de defender a... Pero si el Coletas tiene derecho a decir que yo por pertenecer a España por ser español y porque España es un país racista y fascista si él tiene derecho a decir eso yo tengo que tener derecho a decir que él es un verdadero gili. Bueno, eso, gilicoletas y el ángel quien te lo ha dado. A ver, tres cosas intentaré con muy breves cada una de ellas. Primera, en España hay asesinos sí, España es un país asesino, no, en España hay ladrones sí, España es un país ladrón, no, en España hay prostitutas sí, España es un país prostituido o prostituidor, no, yo creo que esto se resuelve así, en España hay racistas sí, España es un país racista, no, es muy sencillo, yo sinceramente no veo por qué tenemos que cambiar un poco esa lógica, no sé, si estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Miguel está de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo contigo, espera, está Miguel Ángel desplegando, queda el segundo. Esta es la uno, la primera es esta, o sea, es que yo creo que haciendo un análisis lingüístico de este tipo vemos muy claro de qué estamos hablando cuando decimos España es un país racista, diríamos lo mismo España es un país asesino y luego cuando nos dicen pero por qué, ah, porque hay tres asesinos o más, por desgracia hay muchos más asesinos y la muerte, por cierto, matar es mucho más grave con todo lo grave que sea el desprecio de una raza, pero nadie dice ah, pues como es gravísimo lo de matar, España es un país asesino, ¿no? O sea, yo creo que solo analizando el lenguaje con un poco de concreción nos damos cuenta de que la frase España es un país racista apoyada en que haya unas cuantas personas que profieran insultos racistas es falsa, no se puede hacer esa traslación, es así de sencillo. Segundo punto. Pero ese es el debate que estamos aquí hablando. Bueno, es el debate cuando se plantea desde el gobierno en términos de España es un país racista o se plantea en términos de que lo hacen más complejo pero viene a decir lo mismo, España es un país estructuralmente racista esto de la estructura viene a decir lo mismo lo que pasa es que lo complica un poco más suena como más intelectual pero quiere decir lo mismo porque curiosamente si fuéramos estructuralmente racistas todo sería racismo incluido el gobierno que dice esto entonces nadie ni siquiera sabríamos criticar el racismo. Bueno, es que es lo que es importante porque es lo que decía Vinicius en su tweet o sea, esto no es una cosa que me estoy inventando yo Vinicius decía que España estaba quedando ante el mundo como un país racista y yo creo además ahí sí que es performativo en otro sentido cuando tú dices siendo un millonario con un montón de seguidores en Twitter eso estás contribuyendo a que esa idea cunda Vinicius estaba con mala voluntad o con buena voluntad pero cuando tú dices siendo un millonario al que leen millones de personas que España es un país racista estás contribuyendo a que la gente tenga la idea de que España es un país racista entonces yo lo siento pero yo al señor futbolista este Vinicius que es futbolista que es negro que gana mucho dinero me da igual sea quien sea si lo que dice es una falsedad yo se lo tengo que replicar yo se lo replico yo creo que a Vinicius no se ha portado bien a estas señoras que pedían castellano para sus hijos y esa es la misma respuesta que recibían simplemente que en catalán y con buenas formas y con su prioridad molar pero claro como eran unas señoras que salvo esta casa que les traía para darles micrófono nadie más les daba micrófono y que tenían que hacer irse y decir alguna burrada bueno pues si dicen burradas y dicen España entera es un país que está obligando a que nuestros hijos no puedan estudiar catalán tendremos que decir que también es falsa porque no es ni España entera ni Barcelona entera ni Cataluña entera es la Generalitat de Cataluña y definir las palabras correctamente no es nunca un error lo siento y algunos nos dedicamos a eso somos los filósofos entonces lo siento pero voy a reivindicarlo voy a reivindicarlo porque me parece esencial y se lo voy a reivindicar sobre todo obviamente antes que una persona que tiene tres seguidores en Twitter a una persona que tiene millones de seguidores en Twitter pero no cambiamos el tema estamos dando la vuelta no, no estoy cambiando ningún tema estoy hablando exactamente siempre del mismo tema Vinicius cuando hace esta severación lo hace mal si el único tema es decir hay que mal llamar mono a una persona en Mestalla pues es que se nos agota el discurso pues sí que mal llamar mono hay que mal pues a mí me parece mal pues a mí peor ah no pues yo soy más antirracista que tú a mí peor no vamos a ningún lado hay que mirar todo el conjunto eso también nos dedicamos los filósofos entonces punto uno decir España es un país racista como ha dicho Vinicius es un error categorial y el que lo dice contribuye es una falsedad es una falsedad pero además es una falsedad que contribuye y se expandir cuanto más poderoso eres y en tanto en cuanto a este señor en la opinión pública es poderoso y pertenece a un club de fútbol muy poderoso hay que resaltárselo punto dos punto dos ser racista está mal está fatal insultar a la gente está mal está fatal insultar con asuntos racistas homófobos etc está mal por supuesto ahora todo lo malo en el mundo hay que prohibirlo esa es una pregunta muy interesante es más todo lo malo en el mundo hay que prohibirlo en todas partes porque entonces vamos a hacer un estado totalitario esa es la excusa de los totalitarios esto es malo ergo lo prohíbo claro hay tantas cosas malas en la vida que yo ahora ya he levantado un poco el tono de voz a lo mejor es mal tendría que haberme puesto una multa y yo ahora cuando llegara a casa estaría en mi multazo totalmente de acuerdo contigo que antes yo a lo mejor dijera una palabra encima de la de Miguel pues también estaría mal otro multazo claro y en el campo de fútbol todos o sea no voy al fútbol pero me encantaría disfrutar un montón viendo un partido de fútbol con toda la gente en las gradas portándose de manera versallesca con sus pañuelos de encaje pasándose la tacita de té de porcelana con una calma sería muy divertido para mí te lo garantizo y como no voy al fútbol yo no lo padecería pero es eso un partido de fútbol yo la primera vez que fui al fútbol que fue una cosa infantil porque yo también era infantil pero vamos yo iba a verlo me dejó asombrada asombrado el nivel de violencia verbal o sea que no estoy hablando o sea yo ver a que le estaban llamando unas señoras de 40 años las madres de los niños en cucaracha al árbitro me dejó impresionado porque no sabía que convivía con esa gente en las calles y digo pero si esta señora podía estar en la frutería delante de mí y no a mí todo eso pero luego con el tiempo he entendido que a lo mejor no lo sé esto es un tema amplio pero a lo mejor tiene que haber válvulas de escape y a lo mejor no hay que prohibir todo lo malo y a lo mejor en ciertos contextos ciertas cosas malas y son malas es que no estoy diciendo que sean buenas porque si no fueran malas no es parte de mi razonamiento a lo mejor en ciertos contextos las cosas malas las que he citado antes también a lo mejor la prostitución a lo mejor las mentiras a lo mejor todo eso en algunos casos concretos señoría vaya concluyendo que esta era la segunda esta era la segunda esta era la segunda la tercera tercera y última es muy rápida la tercera es muy rápida la tercera es muy rápida la tercera es muy rápida es que es un tema profundo reconozcamos si ya lo sé pero hay que hacer una conferencia y cada intervención es profundísimo si las doy gratis encima las conferencias es un tesis doctoral es un tesis doctoral yo creo que es un buen planteamiento para una tesis tercer punto último y es muy sencillo es una cuestión comparativa es decir yo se ha detenido ya creo a las cuatro personas que se han identificado como proferidoras de estos gritos supongo que habría más porque si fueran solo había más habría más serán cuatro de los que han podido a cuatro los han detenido ya yo hace unos meses vi a unas chicas al lado de una secretaria de Estado la de Igualdad diciendo deseando la muerte para Abascal para Santiago Abascal bueno yo creo que un insulto está muy mal pero una amenaza es peor porque una amenaza incluye el insulto te desprecio y además te pongo bajo amenaza te pongo vale ¿han detenido a estas chicas que estaban con la ministra con la secretaria de Igualdad? no y tenemos las fotos y son claramente identificables además basta ir con a ver amigas tontorronas a lo mejor las tontorronas son muchas pero bueno amigas de la Ángela Pam toma estas ya está detenidas ¿ha pasado? no ¿por qué? porque resulta que aquí hay algunas cosas que son muy graves y se persiguen a los dos días o al día o las 24 horas y hay otras que no pasa nada y eso es también una injusticia que hay que denunciar es una injusticia es un agravio comparativo terrible si resulta que solamente algunas cosas son punibles y otras no entonces ya cambia todo el asunto y a lo mejor mezcladas las tres que he dicho a lo mejor estamos solo Abui tiene dos minutos para resolver su posición porque hay que cambiar de tema joder con el filósofo que yo creí que no iba a estar de acuerdo con él en toda la noche y suscribo de la A a la Z porque así nos debatimos Abui queremos irnos a la pulia yo también suscribo algunas de las cosas que ha dicho lo que pasa que yo sí creo que el fútbol que es bueno es el que se juega en el suelo por las bandas como Iniesta buscar penaltis y va no aquí estamos hablando de una cuestión muy concreta que tiene que ver con nuestra historia que tiene que ver con nuestra realidad y que no ha venido de Júpiter y que no lo ha creado Vox ni tampoco lo ha creado el PP sino que existe entre nosotros y entonces lo que yo estoy diciendo y lo que tenemos que entender todos es que para muchas familias más españolas que muchos municipios alcaldes que llegaron hace dos días de Granada son alcaldes y los negros llevan viviendo allí en Torrejón o en no sé dónde 50 años y son tan españoles como ellos entonces cuando sucede una cosa como esta lo que no tenemos que hacer es coger el balón y replegarnos sino decir vamos ¿qué mecanismos legislativos hay en España? Muchísimos ¿pero por qué legislativos? tenemos que pensar siempre en la ley no me hagas debate nos vamos a la publicidad si hay 39 yo creo que hay que terminar ¿qué iniciativas políticas hay? yo te he dicho que nosotros nos sentamos con el señor José María Aznar hizo un magnífico transposición de la ley central de los 2003 y no es ningún coleta ni ningún izquierdista ni ninguno de estos es decir la idea de que solamente pueden hablar de racismo a la izquierda es un complejo que tiene la derecha y que la derecha tiene que superar que ellos pueden hablar de eso y pontificar sobre eso y sentar cátedra pero pero admitiendo que España como decía Rajoy España de los españoles ¿no? o es decir que existe una realidad y no que no existe y Esparza y Esparza lo comprende muy bien porque los que vienen de otras zonas de España donde la idea de España está en cuestión comprenden perfectamente todos estos debates porque siempre es lo mismo yo hago algo pero tú no puedes hacerlo porque eres un victimista porque quieres imponer la idea de España aquí porque quieres imponer la lengua y al final eso acaba en que es la barbarie y España no es la barbarie es una gran nación un gran país no estamos diciendo que España es un país racista para nada pero sí tiene los mecanismos para que eso se acabe y quiero aquí decir que el día 28 la gente tiene mucha posibilidad de expresarlo y mucha gente inmigrante y mucha gente extranjera mucha gente negra que va a votar a la señora que tú has entrevistado aquí antes y no para nada ellos van a dejar de denunciar su agravio racista por supuesto por más ambas que baile mal otro hay que castigar una pregunta a la publicidad no hay que castigar todos los insultos en el campo el tiempo bien sabes Miguel Ángel Quintana Paz el tiempo no es elástico ya quisiera yo pero no lo es ni elástico ni reversible sí que lo es muchísimas gracias por estar aquí en el gato del agua un placer oye volverás a pelearte con Miguel Ángel nada más yo creo que hay que hay que venir para refutar algunas algunas ideas que como decía Paco Martínez Soria en Rusia rusos filete ruso y rusas pero se pueden refutar y es bueno para todos ¿vale? por cierto que ni el occidente ruso ni la estadilla rusa se llaman así en Rusia pero esto es otra historia gracias fuera de la antena te voy a contar un chiste de negro a la vuelta que nos vamos a Melilla venga que buen tío ¡Gracias! ¡Gracias!